Adelante, Bajo Villalobos. Hola, Pedro. Soy Suemi. Suemi, su hola. Ay, ¿cómo estás, Suemi? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy contento de saludarte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Gracias a Dios. Aquí en Cantica. Todo sano. ¿Tú cómo estás? ¿Tu familia? También muy bien. También muy bien, Suemi. Muy bien. Tranquilos. Todos en casa, como debe de ser. Pues las personas especializadas en esto. Y estoy seguro que lo mejor es quedarnos en casa cuidándonos. Cuidándonos. Creo que es la mejor manera, ¿no? Así es, dar el ejemplo. Qué bueno, Pedro. Me encantado con tu canción. ¿Te gustó? Me encantó. Más el bailecito. Más el bailecito. Ok. Ya próximamente voy a dar cursos de baile. Sí, pues soy tu admiradora, una de las incondicionales. Lo sé, Suemi. Te lo agradezco muchísimo. Igual el Club de Corazón te manda saludos de parte nacional. Gracias. Muchas gracias, Suemi. Estoy muy contenta, muy emocionada. Primera vez que viste esta experiencia. Y la verdad, sí, muy emocionada. Qué padre, qué bueno, Suemi. Pues me da mucho gusto a mí también que tenemos esta oportunidad. Gracias a la mejor y a mi compadre, el topo, que nos da este chance de poder tener esta interacción. Y felicito muchísimo por el Día de las Madres. Decir que lo pases maravillosamente bien. A todas las madrecitas de tu familia. Que sea un gran día, que sea un día muy especial. Seguramente va a ser aún más especial por las consecuencias en las que lo vamos a celebrar. Así es. Pero sin duda alguna, tiene una manera mucho más familiar, ¿no? Así es. Majo, ¿quién es Majo? ¿Es tu hija o es que dice Majo? ¿Cuál es tu canción favorita de Pedro Fernández? ¿Cuál es tu canción favorita? La número uno. Eres toda una mujer. ¡Vámonos! Eres toda una mujer. ¿Y a qué le vas a poner, compadre, o qué? No, espera, es que el DJ está como que... Pero es en vivo. Ah, pues en vivo. Eres toda una mujer. Ahí está la música, mira. Aquí está. Eres toda una mujer. Por mi compadre, Pedro Fernández. ¡Vamos a cantarla, vamos a cantarla! Eres toda una mujer. Y me has hecho tan feliz. Que en su intenso significano la vida para mí. Eres toda una mujer. Pero guardas tu candor. Cuando estamos trazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo el día no la veo. ¡Manos arriba, manos arriba! Solo para ti, solo para ti. Y cuando alguien te pregunte, le contestaré. Que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. ¡Eso! Compadre, con permiso. Voy por un whisky y ahorita regreso. Ándale pues, compadre. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. Majo que no es Majo. Majo que no es Majo. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Soy mí. Ok.